Hola, mi nombre es Viviana Noreña, ella es mi amiga y socia Jessica Bustamante, tenemos una empresa que se llama Surti Cerámicas y decidimos no desaparecer. Bueno, Surti Cerámicas es una empresa que está dedicada a vender productos para la construcción de la obra blanca. Pues el obstáculo o temor que me impedía utilizar herramientas tecnológicas acá, de pronto era el desconocimiento, no sabíamos manejarlos, pensábamos que tenía costos. El uso de herramientas tecnológicas ha mejorado mi negocio porque nos ha traído nuevos clientes. Pues las herramientas digitales que utilizamos para vender son el WhatsApp, el Facebook, tenemos Instagram. Más adelante nos gustaría tener nuestra propia página web, por eso buscamos los cursos y las capacitaciones que da el Mintit. Y para seguir proyectándonos, para seguir creciendo como negocio, para poder seguir dándonos a conocer como hasta ahora. Pues yo a los empresarios les aconsejaría que no les tengan miedo porque es una forma de explotar su negocio, porque es muchas herramientas las que podemos utilizar para darnos a conocer, para atraer clientes. No desaparezcas, ¡transfórmate!